Estamos hoy en la calle Sobremonte, estamos haciendo toda la limpieza de los refugios de colectivos con alcohol al 70%. Es una manera de evitar el contagio del coronavirus. Estos son los puntos de mayor circulación de las personas y es una de las maneras para prevenirlo. El intendente nos dio recomendaciones que salgamos a la calle, a San Fernando, a hacer todos los refugios de las tres zonas de San Fernando. Hoy estamos haciendo todas las avenidas principales, la calle Avellaneda, Libertador, Perón, Sobremonte, Arnoldi y estamos haciendo todos los refugios. Esto forma parte de todas las tareas que estamos haciendo de limpieza en todo el municipio. Otra de las recomendaciones importantes son mantener distancia, no tratar de salir a la calle, que tratemos de quedarnos en nuestra casa, lavarnos bien las manos con jabón y tratar de cuidarnos todo lo más posible.